El año pasado se aprobó una ordenanza que pretende solucionar el tema de terrenos baldíos y yo pretendí incluir en esa norma un artículo que abordara el tema de las aguas servidas. Se me contestó de manera muy pertinente que ya existe en nuestro departamento una norma en ese sentido. Sin embargo, a pesar de que la norma efectivamente existe, todos somos testigos que por las calles de los barrios de la capital y de las villas, las aguas servidas corren libremente. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué sirve que sancionemos normas si luego no hay el espíritu de hacerlas cumplir? Y bueno, finalmente terminé con una pequeña referencia a una locución de una colega en la semana pasada que pretendiendo dar respuesta a expresiones de quien habla hace algunos días confundió totalmente. Creyó que yo me refería a expresiones del señor Gustavo Licandro cuando en realidad yo me estaba refiriendo a expresiones del propio precandidato Luis Alberto Lacalle cuando hablaba de flexibilizar los consejos de salarios y citaba algunos ejemplos que a mi entender eran nefastos. Pero como dije también, así mismo, como decía don Pepe Valle y Ordóñez quien se precipita, se precipita. Y creo que fue lo que ocurrió con esta edil. Temas relacionados a nuestra ciudad, temas de ordenanza de terrenos baldíos, los desagües, ¿cómo poder aplicar? ¿Qué puede hacer el deliberativo en definitiva para ayudar? Porque las normas ya están, ahora ¿cómo se hace? Voluntad política de aplicarla. El tema es que cuando uno consulta sobre este tema del por qué la no aplicación dice, bueno, la pertinencia o no, cosa que no se va a decir jamás en público pero jamás se va a admitir que en público que eso tiene un costo político, por supuesto. O sea, las normas son hechas con un espíritu muy constructivo. Después el problema es que ¿quién le pone el cascabel al gato? El problema es que no se va a decir jamás en público que eso tiene un buen cuadro. Gracias.